De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día es el día que comenzamos Bueno, el día comienza, todo comienza Ya lo hemos dicho tantas veces, hermanos queridos Que nuestra vida es un proceso, es un comenzar Cada día, cada instante Para levantarnos, para mejorarnos, para ayudar Así es Y hoy día, ayer hablamos de Que vamos a comenzar unos ejercicios Bueno, ahí ya estamos Comenzamos con nuestro ejercicio Y veamos que nos dice la palabra El Espíritu Santo nos ilumina y nos llena de su luz En Hebreos 12, 14 Busca la paz para todos y con todos Y la santificación Sin la cual no podrás ver al Señor Palabra de Dios Busca la paz con todos No la paz con esta persona que me ama Que yo la amo Sino que la paz con las personas Que no nos llevamos bien Ahí va la luz Como dice el Señor Que se note que me sigue Que se nota que estoy contigo Que tú me dices Que se haga tonta La diferencia ¿Ya? Y sin el cual no podrás Si no estoy en paz Estoy en un lado Y veamos cuál es El ejercicio con que comenzamos Ejercicios de Respiración Respirar Que nos dice que hagamos Respira Una atmósfera de paz Amor Y felicidad Eso Que yo respire Lléname de tu paz Señor Y no que estoy bajoneado Que ando por allá Para acá No Respiro Por ahí Los ejercicios de respiración De aquí De estas corrientes Ah 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 Ya Y me lleno de aquí De la No sé Ya Cuando nos llenamos De su palabra Nos llenamos de su amor Es lo mismo Me acuerdo Hace muchos años Ahí en la fundación Yo hubo una persona Que Padre yo le voy a explicar A usted Y para que Para su gente Para que usted Los grupos Y para que son sumisos Que explique Y yo les voy a hacer Ejercicios de respiración Para que puedan Estar en paz Y qué sé yo Y el padre Bueno llegó esta persona Que se decía católica Y por ahí le dijimos Padre ¿Por qué no hacemos Con nosotros primero Ah Y veamos Después Bueno lo que nos hacía Lo mismo que nosotros En esta corriente de gracia También de la renovación Lo va haciendo Pero en el Señor No con las energías No con los Pamas Que ese Y todo eso que le pone Tenemos Tenemos el amor El amor del Señor Su luz Y eso es lo que necesitamos Sus bendiciones No las energías cósmicas Que están bien Perfecto Pero si tenemos Este poder Respirar El amor Y la paz Y cuando tú no puedas dormir Empieza Y respira Amor Señor Lléname de tu paz En vez Ay no puedo dormir Ay que terrible Ay voy a contar Ovejitas Un, dos, tres Hermanos queridos Que nuestro ejercicio Espiritual De hoy día Sea Respirar Y que vamos a respirar Amor Paz Y alegría Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú mi Dios